Dejen de estar lucrando con el micrófono. Y si quemo y rompo y hago un pinche despadre en esta ciudad, ¿cuál es su pinche problema? A mí me mataron a mi hija, yo no soy una colectiva, ni necesito un tambor, ni necesito un pinche partido político que me represente. Yo me represento sola y sin micrófono. Yo soy una madre que me mataron a mi hija, y si yo soy una madre empoderada y feminista, y estoy que me carga la chivada, tengo todo el derecho a quemar y a romper. No le voy a pedir permiso a nadie, porque yo estoy rompiendo por mi hija, y la que quiera romper que rompa, y la que quiera quemar que queme, y la que no, que no nos estorbe. Porque antes de que asesinaran a mi hija, han asesinado a muchas, a un chingo. Ya rompimos el silencio, y no les vamos a permitir que hagan un maldito circo ya de nuestro dolor. Y si van a hablar, abren de todas, abren de todas las que violan, y acosan también los maestros y servidores públicos, a las que les avientan ágido. Hablen de las niñas que violan en sus cunas, sus propios padres, madre de María de Jesús Jaime Salmudio, que exijo justicia por mí, por mi familia, y por mi hija, y por todas las que nadie nombra. Porque todos los días se asesinan una, y otra, y otra. Y no he podido resolver el caso de mi hija, y ya me llegaron diez, cien, mil casos más. Gracias. 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 Gracias.